El Seguro 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 Les voy a platicar Me dijo mi mamá cuando me vine y me dijo mira el colástico va hasta California y allá en California no puedes andar sin Seguro allá es por ley traer un Seguro un Seguro para los carros un Seguro para uno porque es por ley de daros asegurados pues este yo no sabía fui a la Pulga y me compre el Seguro para andar en Seguro pero pues yo no sé qué clase de Seguro me llegó mi mamá pero yo para no agarrarle pues le compre este segurito esa es la la pregunta que me hacía y la que contestara va a cantar van a cantar dos canciones lo va a acompañar un compañero de él ya hace mucho tiempo en la música norteña él se llama Policacio Policacio va a tocar el acordeón y si lo menos ahora el bajo sexto el verso se llama Los Desarmadores del Norte nos van a cantar dos canciones una se llama Amorcito Norteño creo que se la quieren dedicar a la meaquileta chancla roja que por ahí anda van a llamar a la esperanza con Amorcito Norteño y la otra se llama dos hojas sin rumbo canciones canciones conocidas por todos ustedes y hoy en este día nos van a cantar el nuestro los Desarmadores de Filomeno Tarolas y Policacio Vizal se la aplaudo de todos ustedes para recibir a el muerto ¿Por qué nominamos primero allá afuera al programa que nos van a cantar? yo sé vamos a nos puede eliminar delante de las cámaras nos van a dame dame esta cosa llenado esto nos da salida bien y 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